Hola que tal a todos, el día de hoy les voy a enseñar como poder descargar tu constancia de situación fiscal para ello vamos a ir a la página sat.gob.mx y nos encontramos en la página principal después vamos a ir a la sección trámites del RFC y reimprime tus acuses del RFC y genera tu constancia una vez que entramos en este apartado nos va a pedir RFC, el cual vamos a ingresarlo contraseña una vez ingresando en este apartado vamos a darle clic en generar constancia ok, una vez generada la constancia esta la podemos descargar o imprimir actualmente con la facturación 4.0 nos van a estar pidiendo este documento para la emisión de nuestros comprobantes fiscales hasta luego